¡Hola amigos de YouTube, soy CrushJazz! Bienvenidos nuevamente al canal al tercer episodio de The Escapist, un juego indie cuya temática pues todos sabemos cuál es, de qué se trata de escapar, como es el título, ¿no? The Escapist, aunque no sepas inglés deberías decir, no mames, The Escapist, suena como escape, ¿será algo de un escape? Pues sí, ¿no? Intentas salir de una prisión y dependiendo de la prisión es la dificultad de la que sales, ¿no? Estoy en el primer nivel que es el más sencillo de todos y ya llevo 12 días y es un desmadre completo porque no he podido hacer nada, ¿no? Punto. Ya tengo internet en donde, a donde me mudé, que pues, cerca de mi escuela, me mudo para allá, me voy cerca de mi escuela y luego ya el fin de semana vengo a la casa a casa y tengo la casa de la escuela y como sea. Y ya tengo internet en la casa de la escuela, por lo cual ya debería empezar a poder hacer, bueno, subir más videos, pero todavía tengo que ultimar algunos detalles con respecto a los días de grabación y hay un cabrón que anda martillando, pero está cabrón porque martilla allá abajo y algo se cae por acá. Ya, bueno, no sé. Y bueno, ya intentaré subir más videos también y no había podido subir videos de PlayStation porque ya saben lo que pasa con los controles del Play 4, ¿no? Bueno, bueno, del Play en general o de cualquier control cuando juegas FIFA, ¿no? Le sucede algo que yo le llamo una explosión espontánea que sale volando el control así de repente de la nada y pues vale oberga mi control, todavía funcionaría y lo tengo que llevar a reparar, pero ya dije, ¿no? Pues de una vez mejor me compro uno y sí, aquí está, miren, uno. Y es el azulito, que está bien pinche caro, vean, vale, ahí se ve, mil pesos, mil pesos por un puto control, bueno. Tengo que dar gracias a mi partner, a mi partner, partner que se llama Gobierno, gracias Gobierno, por una beca, porque soy buen estudiante. Y antes de que empiecen a decirle que derrocho todo en videojuegos, no, es lo único que voy a gastar en videojuegos, ¿no? Todo lo demás va a ser para mejorar mi situación académica, mejorar mi... para tener dinero para la escuela, ¿no? Y punto, ya. Pues bueno, vamos a empezar a jugar. Voy a seguir un consejo que me dio David Alejandro, se llama El Amigo Este. Creo que sí que ve la serie y me dijo que intentara bajar un poco la duración de los videos, bajarlas... algo. Intentaré bajarlo, la verdad, y ya veré si me acomodo, lo intentaré hacer siempre así, más corto, y si no me acomodo, pues... Ya veré qué haré, ¿no? Pero bueno, ya vamos a... como hace tiempo que no juego, tampoco sé qué es lo que tengo. Así que vamos a... a... a reorganizarnos todos, ¿no? Muy bien, toca el control mandutino, tengo el día 12 y creo que no tengo nada de nada, de nada, ¿no? Incluso creo que perdí mucho de mis... de esas cosas. Creo que no tenía inteligencia ya, sí, ¿eh? Ya, ya soy completamente perdido. Bueno, vamos a revisar primero... ¡Uy, instrucciones! La instrucción es que son siempre útiles, argumento de videos, intermedicana... Ajá, ajá, ok. Muy bien, entonces vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible. En cuanto a la duración del video para que sea... Les agrade más a la gente. A mí la verdad me gustan los videos largos. Y hacer videos largos me gustan más. Pero... Dar el intento, ¿no? Dar el intento. ¿Qué? ¿Tengo que tareas? Líarla en el desayuno. Pues vamos a liarla en el desayuno. ¡Upsi! Ya no fui, ya no fui, ya no fui. Vamos a pegarle... A Matt mismo. Matt, ven acá. Matt, Matt. ¡Matt! ¡Woohoo! Ya, 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 corre, 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 corre. ¡No, no, no, pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Corre! A pesar de que tengo poca velocidad, sigo siendo bastante rápido. Más rápido que los guardias y que los mismos internos. ¡Tiempo libre de caer! ¡Mueranse todos, perras! Muy bien. Voy a ir a mejorar mi inteligencia, ¿no? Le voy a dar like a videos. Y veré el puto vestido. Porque según yo, es... Es blanco con dorado, ¿no? Joder, es blanco con dorado y todos se mueren. ¡Más rápido! 80, perfecto. Ahora sí, vamos... ¿No tengo que golpear a nadie? ¿Quiere que le pegues a Chris? A Chris. Chris, 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 Chris. ¿Alguien de estos es Chris? ¿No? Yo los veo. ¿Y por qué no le pegas al otro, cabrón? Ya, 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 ya. Lo dejé abajo. Basura. Sí, ya, ya, ya. Ya estoy afuera. ¡No, no, no! ¡Déjame en paz, cabrón! ¡Pinches policías! ¡No, no, no! ¡Déjame en paz! ¡Ya, cabrón! ¡Déjame en paz, cabrón! ¡Eh, tú, tú! ¡No, pinche! ¿Cómo se llama este cabrón? ¡Chelby, déjame en paz, Shelby! ¡Ah, qué hijo de puta! ¿Cómo vas maldito, Shelby? Dios mío. ¿Tú tienes algo, Wilson? William, William, William. Muy bien, tienes un cable que... No sé, ¿para qué me sirve el destornillador? ¡No tengo dinero! ¡No! Me cago. Sí, ahorita... Ahorita se supone que tengo que estar en la comida. Pero... Como... Como no me ven en la comida, sospechan de mí. De que no estoy. Tendrían que, ¿no? Que es para... Para buscar un escape. Ya que acabé mi trabajo. Y vamos a buscar... A mejorar... Mi fuerza. Sobre todo la fuerza. Aquí ya no puedo. Teneré a mejorar mi fuerza. Entonces, a trabajar esos musculitos, tío. ¿Por qué me pegas, cabrón? ¡Ay, puta! ¿Yo qué te hice? Tweet. Tweet. Uh, 20 dineros. Perfecto. Ahora... Gary, ¿tú eres el que tenías el desarmador? No, yo no tengo el pinche desarmador. Me cago en la vida. ¿Me consigues... Un control de TV? Sí, claro. Todo el mundo tiene un control de TV. Así que no es tanto pedo. Yo lo puedo. Pues vamos a las duchas. Y vamos a esperar a que estos bastardos terminen. Y vamos a liar la parda. Contra Chris. ¡Uhú! ¡No me pegues, cabrón! No, 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 no. Tú a tu rollo, pues tú al tuyo, cabrón. ¡Corre, cabrón! Ya, ya se muere. ¿Qué cabrón? ¿Qué? ¿Qué hice? Ah, claro Se enojan porque cargó a uno El pobre amiguito estaba cansado No, no me mates, estaba a muerte Me movía Marar un cuchillo Y usar este mismo cuchillo Como arma Gratis Paul, 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 Paul Por no hacerme caso, Paul Te golpeé con mi cuchillo No, déjame en paz Tiempo libre, al huevo Váñense la verga Yo me la voy a pasar en mi tiempo libre Aquí Rebor, 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 rebor ¿Qué tenías? Basura Vamos a escurcar en los escritórios de la demás gente Ya, ya, ya voy, ya voy Ya, ya, cabrón Dejen de pegarme ¿Por qué solo me pegan a mí? Ahí todo el mundo está intentando escaparse Y ustedes ahí pegándome Como si yo fuera el malo de la story ¿Por qué me odian tanto? Yo qué tan bueno soy ¿Y a quién le tenía que dar el control? ¿Pura casualidad? A Trevor Dados a William Y pegarle a Chris ¿Y a quién le enseñé que dar el pinche control? A Trevor Y pegarle a Chris Trevor, rebor, 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 rebor ¡Ay, me cago! Trevor, 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 me van a matar ¿Y este cabrón cómo llegó allá arriba? Trevor, yo sé que me odian, pero tengo algo para ti ¿Sí es a Trevor? Sí, no Sí ¡Uh, uh, dinero! Matt, ¿y quién? ¡No, güey! ¿Quién era Matt y quién? No, creo que no, ya Yo no era, yo no era Sigamos con amor Claro que sí, señores Claro que sí No sé si Paul lo hizo correr un rumor sobre mí Pero quiero que lo mate Que yo mato a Paul Y vale, yo desmadro a no sé quién El hilo de cortar, ¿para qué servirá? ¿Cortar qué? No, vamos Cuchillo de vidrio Aquí me quedo Como no sé si me toca a mí la pinche inspección Peine, clavos Y esto Eh, ¿puedo hacer algo con dos? Creo que sí, ¿no? Si puede hacer algo con dos limas ¿No? ¿Y con eso? Ah, sí, una si querés En débiles Alicates en débiles Ay, no, 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 no Bueno, ya No Vamos a empezar nuevamente un escape Si es posible, claro Y ya veré luego cómo me escapo Algo así, perfecto Y coloquemos esto aquí Perfecto Puta madre Vale Intentaré conseguir otro Otro destornillador Me podría ser muy útil Pero ya que estamos Voy a dejar todo esto Que son las cosas Que se vuelven un poco locas Para Pablo y Matt Escalerillas, escalerillas Es que no sé para qué sirven las escalerillas A ver Voy a probar algo No No, es que no sé Pienso y pienso Y nomás no sé Y eso Eliminado Chris Y vemos que tiene Uy, instrucciones Qué útil Vela, pila, cable Requiere 30 de intelecto No sé para qué sirva la vela Pero bueno, ya Ya me echa Chris Quiero ver algo Es que es llegar aquí Rebor Yo sé que te pegué Pero somos buenas aulas, ¿no? Pegarle a Rebor Y learlas en las duchas Ya está Y bueno, vamos a ver Que tengo Un poco Voy a mejorar mi inteligencia No, voy a mejorar mi Mi velocidad No, voy a mejorar mi fuerza Mejor Estaría chido Pero para una pala Con una pala Podría escapar también O con un pico No sé Ay, desarmadores La madre No le hubiera comprado Las detecciones Al otro mono Y yo tendría Dos desarmadores Pero ya Ok Al parecer Ya vale Verga esto Y vamos a las duchas Vamos a bajar un poco El estrés Del momento Y vamos a pegarle Alguien que me caiga mal Al parecer Todos nos llevamos mal Vamos a pegarle a Rebor Corre, corre, corre Atravesó la pared Trevor atravesó la pared ¿Vieron, no? Vieron que Trevor atravesó la pared Recordatorio jamás volverle a pegar a Trevor Que aparentemente es un fantasma O alguna especie de mutante Así como sombra, ¿no? ¿Quién sabe? Muy bien, vamos Híjoles Tengo muchas cosas aquí Ya no quisiera perder nada Lo vamos a hacer de todos modos Las putas alicatas, las putas alicatas, las putas alicatas, las putas alicatas Las putas tijeritas estas Y ahora sí Joder, súbete Ok, ya estoy aquí arribita Bueno, le quito más que con las puras Con las puras navajas Digo, con las puras ¿Cómo se llamaban estas cosas? Ah, está muy nervioso, no sé Perfecto Y ya estando aquí ¿Por dónde me podría escapar? Por aquí No me voy a alcanzar con estas tijeras Lo último Si podría intentar escaparme por aquí, ¿no? Voy a ver ese lugar ahorita Pero creo que sí La mejor estrategia es escapar durante el día Porque si intento escapar durante la noche Al ver que no estoy en mi En mi celda Se van a dar cuenta de que De que hay algo raro Súbete, súbete, súbete Ay, cabrón Perfecto, muy bien Ahora quiero verificar rápido ese lugar Pero antes me voy a llevar todo lo que pueda de contrabando Linterna, sabana, clavos Caramelos, destornillador Martillo, esa cosa Almorado, cuchillos Y la pala ¿Ya no tengo nada de contrabando? Eh, no Perfecto Ah, no No podría escaparme por aquí Uy, qué triste Calma, por favor Tranquilos todos Tranquilos Que estamos aquí para hablar de nuestro señor El prisionero de Azkaban Muy bien El puto cinco El cinco El cinco, el cinco Cabrón, el cinco ¿Ya puedo ingresar? Todavía hay que seguir picando Todavía hay que seguir picando Nada más que aquí Ya la cagué Porque si intento luego ya Van a ver Que aquí hay un pinche hoyo Van a decir No mames, qué pedo, ¿no? O sea, de cuando intente escapar por Por arriba Van a ver el pinche hoyo Y van a decir No mames, qué pedo, pon eso Pon eso aquí, cabrón Ay, no No es cierto Perfecto Ya tengo más dinero nuevamente Pero sigo con el mismo pinche problema De cómo fregador Voy a escapar de aquí Bueno, veré Esculcaré A ver si estos cabrones Tienen algo útil Al parecer no Porque son pobres Seguramente Son pobres Bueno, si tiene un chocolatito Qué rico Yomi, yomi Chocolate Bueno, espero que estos cabrones De aquí se terminen de matar Ya veo que tienen Fragmentos de vidrio Caramelos Mechero Nada útil Este cabrón Una bomba Qué útil Muy bien Yom, ñom, ñom, ñom 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 La celda Yo no sé dónde Entregamos la consigo Ahora quiero ver algo Que según yo El cuchillo también Te puedo usar para esto Ay cabrón Ay, 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 ay Puedo hacer Un túnel Con una cuchara Como una Con una cuchara Tipo Tipo película Típica película Así de que Ah, voy a hacer un túnel Con una cuchara ¿Se podrá? Pues sí Esto es una Cosa tan rara Pero, ¿cuánto hago? 12 Hago 4% Por cada Escarbadita Que le doy No, no No se me había ocurrido esto Y puede ser algo Útil Cortar barrotes Mira, mira Lo que acabo de descubrir Debo de ver Más películas En serio Ahorita no deberían De hacerlo Tan Tan seguido Aquí luego Tengo un cierto Problema Como para Colocar los objetos Eso me hizo perder Bueno, ahí Hola Señor guardia Ay, ya Yo me bajo Yo me bajo Guardia Qué onda Cómo vamos Es carnal Se va a romper Lo dejé Al 80% Bueno Acabo de descubrir Una cosa Bastante Interesante Que jamás En mi vida Se me hubiera ocurrido No sé Porque no veo películas Probablemente Pero He descubierto Que con cucharas Nos podemos escapar Como en las películas No Cavando Claro que sí Pero bueno Ya está Por ese episodio Lo dejaremos Hasta aquí Fueron 3 días Ya veré Cuánto Cuánto puedo Cortar del video Así como Para que quede No tan largo Ahorita son 50 minutos Intentaré que quede Un poco más corto No garantizo Que quede En 15 minutos Como me pidió Este A vida Alejandro Que lo hiciera Pero intentaré Bajarlo A lo mejor Queda en 20 Pero ya veremos Cómo queda Bueno Eso es todo Espero que les haya gustado El video Y también denle like Suscríbanse Comentarios Bla 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 Y Ahora si Es en serio Pueden empezar A seguirme En Twitter Que ya voy a Que ya hice mi cuenta Para mi Mi cuenta de Twitter Específico para YouTube En el cual Podemos estar en contacto ¿No? Y ahorita tengo Exactamente 17 Suscriptores Entonces Cuando Si uno se suscribe Es como tener El 5% De mis suscriptores Siguiendome Y si dos se suscriben Ya tengo más del 10% De mis suscriptores Siguiendome Entonces tendría contacto Con más del 10% De mis suscriptores Lo cual sería Bastante interesante ¿No? De poder hablar Con el 10% De la gente Que me sigue Pero bueno Ya saben Dejaré en la descripción Mi Twitter Para que lo Para que si les interesa Ahí podemos Estar en contacto Intentaré Actualizar más o menos En Twitter Y bueno Eso es todo Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Mucho el video Y Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!